Venir a Caminantes por la Vida y no hablar con Juliana Para mi era de las figuras principales El pueblo te aclamaba, la gente vino a verte Y se sintió cuando saliste a Tarim ese respaldo ¿Lo sentiste así? Wow, imagínate Yo no quería ni pararme ahí Porque nada más con la foto mía la gente estaba en euforia Yo no tengo palabras para agradecerle a la gente Tanto apoyo, tantas oraciones Tanto buen deseo para mi, de verdad que esto fue algo Esto fue un antes de un después en mi vida Que bueno Juliana, te queremos mucho República Dominicana te lo ha hecho sentir ¿Cómo está la salud de Juliana ahora mismo? Yo estoy muy bien, yo estoy en la fase final de mi tratamiento Ya como quien dice estamos casi en la calle Así es que nada, yo sigo muy confiada en Dios En que todo va a seguir tomando el curso positivo Que ha llevado desde el inicio Y prontico, prontico ya estamos en la calle Un mensaje que le das tú como luchadora de esta enfermedad A propósito de este día Donde pues se hace esta linda actividad de Caminantes por la Vida Wow, que no se rindan, que no se rindan Que todos estamos pasando nuestra propia batalla Todos tenemos un problema que pensamos que no vamos a poder resolver Todos tenemos una situación que creemos que no podemos superar Pero el truco está en no rendirse señores Como la canción que canté Un día a la vez Un día a la vez Ahí te vi rindiéndole de alguna manera honor a Evelyn Vázquez A mi amiga Evelyn, chalón pa' ti Espero que desde donde ella está Que sé que esté en un lugar hermoso Haya podido sentirse orgullosa De mí y de las dos mujeres que cantaron conmigo Que se llama Liana y María Marcelino Que también pertenecían a su equipo de trabajo Y quisimos hacerle este bonito homenaje Ya dijiste en la pasada entrega de Premio Soberano Que viene música Viene música Ya Juliana está en la etapa final Está feliz Te sentimos con un nuevo aire A pesar de que tú siempre has mantenido la esperanza ¿Qué viene musicalmente? ¿Qué estás preparando? Viene música Viene merengue fusionado Viene salsa Viene bachata Viene una producción Allá adentro teníamos una pequeña reunión Sí, entre unos cuantos artistas Porque íbamos a hacer cositas juntos Y estoy muy optimista Porque realmente En algún momento pensé Que no iba a poder regresar a la música Pero yo amo esto Aunque sea en una silla sentada Yo tengo que salir a cantar Cuando pensaste eso ¿Qué pasaba por tu mente? Porque, wow Es como algo difícil Que pensaste que tal vez No ibas a poder hacer música Cuando es lo que te apasiona realmente Yo, te estoy honesta Hubieron muchos momentos difíciles Hubieron muchos momentos En los cuales Bueno, soy una humana No me sentía feliz No me sentía bien No me sentía emocionalmente fuerte Pero lo que siempre me mantuvo Positiva Lo que siempre En momentos difíciles Me levantó Muchos pensarán que es la música Pero no es la música Era mi mamá Y ver a mi mamá Parar en la tarima Aplaudirme Llorar Decirme ¿Viste cómo te aplaudieron? Eso me llena Esos son mis dos grandes amores Mi mamá y la música Wow Enorme De repente Ya viene álbum Ya vienen colaboraciones ¿Con quién? De repente Ya es un sí seguro Mira, sí Con el baño No te puedo decir Porque ahí entonces Carlos, dime Ay, déjame Carlos, párate Sí viene variedad Merengue Urbano de repente Viene de todo un poco Sí, viene urbano Viene merengue Viene manguali Viene de todo Por ahí vienen Juliana, te amamos Te queremos en República Dominicana Y tenemos mucho más Juliana Hasta que Dios quiera Y yo que soy Una Luminarios TV Follower Una Luminarios TV fan Yo soy parte de esto, señores Cuando usted me besó Estaba Juliana ahí apoyándote Lo saben Gracias Juliana Te queremos Siempre Un placer Y sigan ahí En Luminarios TV Seguimos con calor aquí Caminando por la vida Miren No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina